Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Yo soy estudiante de la casa, estudio Ciencias de la Educación, y me siento muy agradecida de estar acá con todos ustedes, me da un poco de nervio, la verdad. Pero bueno, voy a hablar un poco, cuando me llamó Graciela para que esté acá, yo me puse a pensar qué podía decir desde mi lado como estudiante al respecto de esta política. Y primero, es una felicidad enorme, para mí es buenísimo, porque la facultad se está haciendo cargo de las violencias, la perspectiva de género que está ocurriendo, ocurrió y espero no ocurrirá en mi futuro. Yo pensaba cuando nosotras, nosotros entramos a la universidad, ¿dónde está la perspectiva de género? Cómo atraviesa la trayectoria educativa nuestra. Entonces, si queremos adentrarnos sobre las perspectivas de género, quizás es un taller, un seminario optativo, alguna materia que toque alguna unidad al respecto. Y con esta política pienso que hay algo de una transversalización, en el sentido de que cuando estamos acá estudiando, nos tenemos que comprometer y ser conscientes, tomar conciencia de las violencias de género, la perspectiva de género, tiene que ver con ser conscientes de los hábitos personales y de las mitropolíticas que ocurren en la facultad. Y tomar esta conciencia también tiene que ver con la perspectiva de género y con el feminismo, con tomar conciencia y desandar los caminos propios y también estar afilando la mirada para tomar conciencia de los mecanismos de poder que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, es una toma de conciencia y un compromiso más allá de la trayectoria que vayamos a tener en esta casa, más allá si es nuestro interés personal pasar por algún seminario optativo que toque las temáticas de género o leer algunas autoras que nos interesen o pasar por alguna docente que nos comente al respecto de esta perspectiva. En este sentido, también pienso que la universidad, al ser una universidad pública, no puede desentenderse de lo que ocurre a nivel social. A veces, la universidad pareciera estar por fuera de lo que ocurre en la sociedad y no es así. Las desigualdades de género y de todo tipo ocurren en la sociedad y ocurren acá adentro también. Entonces, es una manera también que las luchas que se dan también en la calle entren aquí también en la universidad y al ser una universidad estatal que depende de, bueno, que es pública. Pienso, si el Estado se tiene que hacer cargo de defender los derechos humanos en la universidad como pública también y defender los derechos de la mujer y defender y levantar la bandera en la defensa contra la violencia de género también, entonces, de eso también se tiene que hacer el cargo. La universidad no puede hacer la vista gorda y desde el lado de estudiante es una felicidad total poder sentir y poder ver que la universidad se está haciendo cargo de algo que también es una demanda de los, las, los estudiantes hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido hay una campaña que va hacia una mayor contención y sentir que hay del otro lado una escucha al respecto de estas demandas. Es un camino que todavía hay que seguir conquistando que es un compromiso de todas y todos y todes de desandar esto que decía los caminos, los hábitos de ser conscientes de comprometerse y no hacer la vista gorda como venía de ese niño. Y esto también hace a una mayor calidad de vida universitaria al ejercicio de la ciudadanía en instituciones como la universidad en donde podamos pensar colectivamente diferentes alternativas en donde mejore la calidad de vida en la universidad en la universidad habitamos la universidad no solo venir a una clase y irnos en esta vida que llevamos en la universidad es muy importante tener una buena calidad de vida que pueda estar cada vez más libre de violencia y cada vez más libre de las desigualdades que pueden generar y generan de hecho expulsiones o abandonos de las trayectorias educativas por diferentes experiencias que se pueden tener entonces esto también va a favor de una mayor calidad en la trayectoria educativa en donde podamos habitar nuestros estudios y nuestros conocimientos y aprendizajes colectivamente con otras y sin tener o sufriendo cada vez menos las violencias bueno esto más o menos es un poco lo que venía pensando en este momento celebro esta iniciativa y vayamos por más construcciones colectivas y feministas y nos vemos mañana en las calles especiales gracias gracias